Pues, muy buenas tardes a todos, soy Traxiumset, bienvenidos a un nuevo capítulo, me habéis dado varios consejitos, por ejemplo, Miwooking me dice que pille la innovación de la rama de misiones, ahora lo haremos, y que también nuestras tropas son muy malas, vale, así que, bueno, en fin, que haremos más ayuntamientos si hace falta, con Parse nos dice que libremos Etiopía y Cafa, que son buenos vasallos, y que ya puedo poner un colon a los territorios sin colonizar, que nos quedan, nos dice Franco, aquí, ¿no? Sí, de hecho, sí, me voy a mover aquí algo de tropas, vale, ¿qué más? Vale, a hacer paces separadas a los países, eso es interesante también, nos dice Salva Roich, Cristian nos agradece el trabajo con los diarios de desarrollo, gracias a ti por ver la serie, hombre, y la campaña de Imperator con Egipto, ¿qué pasó? Se fue al carrer, pues como no la había mucha gente, pues no he grabado más, la verdad, pero igual la recupero algún día. Vale, vamos a hacer los cores y vamos a pillar la capacidad de innovación, es que lo que sé, quería ahorrarme para pillar los puntos de prestigio en algún momento, entonces tenemos que liberar Etiopía y Cafa, Cafa está aquí, Cafa igual es vasallizable, no porque tenemos provincias suyas, vale, pues habría que atacarle, ¿podemos llegar hasta ellos? Podemos llegar por aquí, eh, ah, no, 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 es imposible, hay que atacar Mara, tío, pero tenemos tregua, y iríamos a la guerra con los mamelucos también, hay que atacar a toda esta gente, oh yes, oh yes, ahora esto ya se va viendo más, más bonito, vamos a hacer los cores primero antes de conquistar más, chicos, que es que si no yo creo que nos calentamos demasiado, y nos conocemos y tampoco es plan, esto ya empieza a ser bastante caro, vamos a poner aquí un edicto de fuerza de misionero, bueno, se queda algo un poquito más tratable, pero es bastante caro, eh, no sé exactamente lo de convertir como va a ir, la verdad, ¿cuántas tropas tiene Fulo, tío, para las provincias que le quedan? Bueno, qué locura, tío, entiendo que va a haber más rebeldes, bueno, estamos relativamente bien, estamos al límite de, al límite del absolutismo, igual podemos quitar algo más, es que el poder militar y tal, entended que me duela quitarlo, ¿sabéis? Esto lo podemos quitar, además esto me quita un poco de absolutismo, y esto también que nos quita 10 puntazos de absolutismo, vale, pues vamos a hacer un poquito de trato severo, nacionalistas de CAFA, eh, vaya por Dios, y estos también, al principio estamos bien, aunque quiero subir esta tecnología aquí, pero bueno, así lo que digo, pillamos un poquito de absolutismo, estamos ya en 62 puntos, que ya nos dan, pues, un montón de disciplina, eficacia administrativa, y más duración, y menos duración de los núcleos extranjeros, que está bastante bien. Realmente el absolutismo funciona un poco raro, pero bueno, también me habéis dicho, creo que fue Mikukin, que nos recomendó algunos, algunas culturas que integrar, pero yo creo que me voy a esperar a tener más parte de África, porque por ejemplo, perdón, igual por ejemplo nos interesa, yo que sé, los etíopes o cualquier cosa así, entonces, eh, vamos con calma. A ver, esta gente le acabará a Treguan el 95, o sea, en un año vamos a atacar a Mario otra vez, eh, vamos a intentar conquistar todo esto y entrar eso en Etiopía y CAFA. No sé si tanto Etiopía como CAFA está bien tener o solo uno de los dos, o sea, eso ya lo veremos. Ideas diplomáticas, menos coste las provincias en la guerra, vamos a pillarlo, vamos a pillarlo, y esto es menos coste la tecnología diplomática, que creo que lo vamos a pillar también, así nos saldrá más barata la tecnología diplomática de ahora en adelante. Y ya los dos grupos de ideas que nos quedan sí o sí van a ser diplomáticas, ¿vale? Que hay militares, perdón, queremos las de calidad sí o sí van a ser las siguientes, y ya veremos cuáles son las últimas, pero probablemente sea algo rollo aristocráticas o alguna movida así. No sé si tirar unas últimas universidades, yo creo que no hace falta con la cantidad de universidades que tenemos ya. Vamos a hacer algunas bolsas más. Por tenerlas un poco, la verdad. 75 de admin, un poco duro eso. No quiero protestantes. Ni mucho menos. Inglaterra, como de fuerte está. Es una puta mierda Inglaterra. Atacamos Inglaterra y le quitamos esto. Pero lo que no puedo hacer es atacar por imperialismo, eso está claro. Vamos a meterle reclamaciones. Y vamos a meterle reclamaciones en general a la gente, ¿no? Vale, tú fuera. Vale, fulo. Aquí una epidemia. Vale. Me habéis detallado un poco más el tema del centro de comercio. Dijo Eugenio que moviera la capital comercial al nodo de costa de Marfil y recoger solo ahí el comercio. Ya que casi todos los comercios de África van allí. Ok. O sea, muevo aquí la capital comercial y recogemos aquí el comercio. Ok, ok, ok. Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, en Costa del Cabo. Nos cuesta unos 200 de diplomático. Vale, y sería mover todos los comerciantes y transferir hasta Costa del Cabo. Me parece bien. Me parece bien. Vale, vamos a hacerlo. El tema es que... A ver, aquí esto lo podemos subir también. O sea, el tema de Costa del Cabo... Es eso, que ahora mismo necesitamos bastante poder diplomático que lo quería utilizar como en otras cosas. Pero bueno. Estos eventos son raros porque son como de porcentaje. Son de probabilidad de que pasen unas cosas u otras. Y cuando seleccionas una opción, no es como en el Crusader Kings que te dice... Ha salido esto. Aquí no te dice nada y te las tienes que apañar para enterarte de qué coño ha pasado, ¿sabes? Eh, extensión de institución, poder comercial doméstico... Creo que voy a poner el poder comercial doméstico. Sí. Supongo que es más útil. Aquí podemos ir convirtiendo cositas. Es que pillar religiosas... A ver, no es mal combo con... Con calidad en realidad, pero bueno. Creo que he pillado a Dan, que no nos interesa, pero bueno. A ver, si esto es un poco por pillar reclamaciones, la verdad. Ah, y Antemoro hay que terminar de conquistarlo. Dios mío, Antemoro tiene un 32 de desarrollo. Qué locura. Vale, han sido rebeldes. Entiendo por aquí. Vale, entiendo que con estos les ganaremos. Por si acaso vamos a mandar más gente. Vale, Antemoro hay que terminar de conquistarlo también. Y habría que atacar a Castilla. Vale, vamos a conquistar a Antemoro. Esto es administrativo. No lo voy a pillar de momento porque vamos a hacer más cores. Esto es brutal porque nos da la contaduría y más capacidad de gobierno. O sea, es una absoluta locura. Vale, venga, vamos a por ellos. Tomar la capital Antemoro. Vamos a hacer un general más. Bastante decente. Vale, con esto la guerra está bastante sentenciadilla. Y aquí vamos a poner... A este de reputación diplomática. Son carillos los cabrones. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Vamos a poner eficiencia comercial. Poco más conservador. Dios, si hemos tomado Antemoro de una. Vale, puedo hacer el full anex ya. ¿Y todo tu oro? No, no, no nos deja. Ah, se ha gastado oro en esto. Lástima. Podría haberlo microgestionado un poco, la verdad. Y le podríamos quitar más oro. Pero bueno. No tiene nada por ahí, ¿no? Estas islas las necesitamos, ¿eh? Hay que cortarse, tío. Necesitaríamos una flota un poco más potente para ir a por Castilla o Portugal. Que no sé si vendrán juntos o separados. Vale. Vale, Antemoro va a ser carillo, ¿no? De hacer core. Ah, pues no es tan caro. Pensé que iba a ser más caro, la verdad. Vamos a dejar estas tropas por ahí, por si hay rebeldes. Que ya sabéis cómo funciona esto. Y creo que podemos atacar ya a Mari. Lo que pasa es que Mari tiene su capital por aquí, ¿verdad? ¿Dónde está mi flota? ¿Dónde está mi flota? Ah, I don't know. Aquí. Vale. Estoy cegado, confirmamos. Hacemos ya lo de los comerciantes. Mejor, tío. Así ya nos lo quitamos de encima. Voy a poner a recaudar aquí en el costo del cabo. Vale, entonces. Aquí no tengo a nadie. Lo cual habría que intentar corregirlo. Pero bueno, todos los que están aquí. Vale, este ya está transfiriendo. Aquí habría que poner a alguien a transferir. Aquí está recaudando. Ahora vamos a pasar el mes. Este la transfiere, ¿no? Este que transfiera también. Este está transfiriendo. Este que transfiera. Este que trans... Mierda. Este que transfiera. Vale, lo que tenemos que ir... Gestionarnos para que vayan en esta dirección, ¿sabéis? Es que nos falta un comerciante aquí, tío. Hay que conseguir un comerciante más. Este está yendo... Es que mirad lo que se va por aquí arriba, tío. Se va como 18 o así. Creo que voy a quitar este de aquí. Que creo que no es tan útil. Al menos de momento. Hasta que conquistemos más cosas aquí. Que sí que transfiere mucho. Pero bueno. A ver, este está bien. Que está descontado. Aquí. Vale, y vamos a ponerlo aquí. Y que transfiere aquí abajo. Ahí está. Ahí está. Vale, fijaros. Vale, hemos salvado un poquito el comercio. O sea, tenemos que poner uno aquí arriba en cuanto podamos. Y en Etiopía también, por supuesto. O sea, nos faltarían dos comerciantes más. Claro, si tuviéramos compañías comerciales, sacaríamos más comerciantes, ¿no? Pero no es el caso. De capacidad de gobierno no estamos pasando. Pero bueno, vamos a pillar esto en cuanto podamos. Y ahí queremos pillar ahora la idea diplomática. Así que voy a poner un punto más aquí. Porque queremos sacar todos los puntos que podamos. Y aquí hay que subir nodos comerciales de nivel. Vale, pues venga, vamos a atacar a esta gente, yo creo. A ver, el problema es que su capital no está como muy a nuestro alcance. La verdad. A ver, podríamos declarar si no por provincias. Lo que pasa es que si declaramos por capital podemos quitar más cosas. De golpe. 100% su capital no está aquí, ¿verdad? Está aquí. A ver, con mi flota no debería haber problema de cogerlo. Está menos de ir. Staham. Aham. Que son estos de aquí. Igual es un poco liadillo de conquistar, pero bueno. Vamos a hacer por imperialismo. Vamos a ser un poco avariciosos. Vamos a pasar estos directamente allí. Y con este ejército vamos ocupando todo. ¿Cuántos barcos de transporte tengo? 43. Voy a poner aquí al general de 3 de asedio. Y este que es más o menos bueno combatiendo. No es muy allá, pero yo que sé. Vamos a cruzar a estos. Y sigamos convirtiendo. Y a ver qué tal vamos, tío. En plan... Es bastante gente. Pero yo que sé. Si ocupamos todo el sur rápido. 1 estabilidad y 25 diplomático. Vale. Vale, justo nos salen aquí rebeldes. Y aquí han salido rebeldes también. Vale, NP. A ver, vamos a por ellos. Puedo subir la text militar. Lo cual está bastante bien. Vamos a subirla. Porque estamos en una guerra. Si no... No tendría tanta prisa por subirla. Hasta luego. Vale, voy a sediando su capital o qué. No, me van a venir aquí a pelear. Vale, pues vamos a tomar Thaiz. Vale, espérate. Esto puede ser muy bueno. Si nuestras tropas son pochillas, tío. Mira los mamelucos. Ahí va, que me han reforzado, tío. Vale, vamos a por estos rebeldes. Mierda, tío. Y aquí voy sin general. Vaya. Bro. Qué rabia, tío. Igual tenemos que salir de aquí por patas. Y eso que subió la text, ¿eh? O sea, que seguramente seamos superiores a ellos en tecnología. Que rabia, saco más tropas, tío. Que aquí, en el sur, no tengo a mucha gente. Tenía un conquistador, ¿verdad? O igual, en general, no era del todo bueno. También es verdad. Me atacan aquí. Hijos de puta. Voy a poner a este. Que supongo que es un poco mejor combatiendo. Pero yo creo que aquí estamos un poco de fe. Qué lástima, ¿eh? Qué puta lástima. Y eso puede que me hagan aquí un stop wipe, tío. Qué rabia, tío. Vamos a pensar que nos hacen stop wipe. Y voy a sacar aquí un mega ejército. A no ser que pase un mes. Nada, el 26 de noviembre. Cago en la puta madre, tío. Bueno, menos mal que hemos previsto más o menos que iba a pasar eso. Y ya está, tío. Hola, si podemos hacer cores. Madre de Dios. Aquí, de momento, no voy a hacer estado. Pues es que teníamos para hacer estados, ¿no? Qué locura. Yo sé que no hemos conquistado toda esta zona. Ah, que no tengo cores. O sea, no tengo poder administrativo. Olé, el desarrollo en el cabo. Let's go. Joder. Qué duro ha sido esto, ¿eh, tío? Pero bueno. Vamos ahora poco a poco. Y ya está. Revuelta aquí. Vale, no hay problema. No hay problema. Y ha caído esto. Perfecto. Vale, pues ahora iremos a porcela. En teoría podemos pasar por aquí. O sea, que eso nos va a poner un poquito más fácil todo. Pero si nuestras tropas son basurilla, tío. Voy a esperar un poco a ver con cuántos nos vienen. Sí, sí. Tengo que hacer una de cores. What? Ah, nos han atacado aquí los Mamluks. Vale, deberíamos ganarles. Este, yo creo que es mi mejor ejército, tío. O sea, mi mejor general. Vale, vamos a empezar a ser ya Zela. En principio no están por aquí los Mamluks. Vale. Ok. Vale, les pillamos, les pillamos. Y me han entrado los Mamluks por aquí también. Claro, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Yo juraría que me había puesto a hacer aquí un fuerte. Pero debe ser en otra línea temporal. Bueno, el objetivo principal es esta gente. Te vas a ver un segundo que llaman el timbre. Ah, vale. Había alguien en casa, pensaba que no. Ay. Muchos nacionalistas por aquí, ¿eh? ¿Qué son? Etíopes. Ojalá vas a editar, tío. ¿No les hemos pillado, tío? ¿Really? Bueno, pues nada, vamos a avanzar por ahí. Vale, a ver si esto termina más o menos rápido. Y nos vamos a centrar a muerte en esta gente. Vale, justo nos salen aquí rebeldes. Vale, y aquí terminamos las ideas diplomáticas. Que nos dan menos impacto en la estabilidad por acciones diplomáticas. Muy bien. Perfecto, vale. Vamos a empezar a poner algún diplomático en países indignados. Y aquí este creo que lo voy a poner con marcha forzada. Quiero pillar gente. Vale, que esperamos pacientemente a que acabe este asedio. Y aquí tienen rebeldes, maravilloso. Vale, aquí ha habido una batalla y aquí les pillamos. Vale. Podríamos hacer algún romper fortaleza o cualquier cosa de estas en verdad, pero bueno. Cae Zeila, perfecto. Y aquí les hemos ganado. Y ahí les vamos a pillar también. Guay. Nice. Vale, pues vosotros... Really? Vale. Hemos ganado la batalla del estrecho y podemos pasar de país. Y vamos a pasar estas tropas también. Vale, vosotros. Vamos a partiros por la mitad. Y os vamos a mandar aquí. Oh, 1,5 de capacidad de innovación. Perfecto. Y hemos acabado con los rebeldes. Y esta gente aquí está nice. Creo. Vale, espérate. Revuelta en termes. Aquí. Y estos los vamos a mandar aquí. A recuperar esa provincia. Vale. Vale, la guerra es por imperialismo. O sea, hay que ocupar su capital, sí o sí. Vamos a hacer algunos cores. Perfecto. Hija recién nacida. Un 0,3,4. Creo que va a ser mejor esto y cargárnosla, ¿no? Ahora hay que cargársela esa, tío. No quiero que gobiernen ni de coña. Mierda. No tiene sentido. Vamos a cargar con los manlux. Mucha gente aquí, ¿eh? Vale, van a cruzar. No me preocupa que crucen. Tenemos aquí tropas de sobra para defender esto. Vale, vienen aquí. Vale. Esto sigue colonizando. Esto ya está colonizado. Habría que entrar aquí a colonizarlo. Sí. Y tengo un mercader libre. ¿De dónde? Aquí deberíamos transferir, supongo, ¿no? A ver. Sí. Y aquí habría que recaudar, ¿o no? No lo sé. Esto hay que subirlo. Creo que no podemos por esta mangarra, ¿vale? Vale. Vale, esto está ocupado. Espera, ¿podemos ocupar esto y desembarcar aquí las tropas? Me atacan. Malas señales en general. Pero supongo que es la ella suicidándose. Ok. Me faltan aquí cañones, en verdad. Vale. Vamos a meter a estos aquí y estos aquí. Vale. Vale, entonces tú aquí y tú aquí. Vale. Y con estos los dejamos por aquí de momento. Y estos que se peten en esta flota. Vale. Mucho mameluco por aquí. No sé si le vamos a ganar en una batalla uno para uno. Buki insignia congeño hundido. No tenemos buku insignia, así que sabemos que es el del enemigo. Ya sabéis que eso a veces se buguea. Y rebeldes en antemoro, donde tenemos tropas, así que bien. Vale. Estos no sé si les ganamos. En cualquier caso nos vamos a pegar. Y voy a traer estas tropas por aquí cerca. Ni que sea por hacer tiempo, ¿sabes? Me lo hemos ganado en Fezán. Nice. Le quiero quitar algo al mameluco aquí. Podríamos quitarle estas provincias. Pero habría que ocupar... De hecho el mameluco está un poco de fe, ¿no? Habría que ocupar más cositas, ¿no? Habría que quitarle cositas, pero bueno. Vale, aquí vamos a perder. NP. Vale, vamos a traer a estos así andando. Y seguimos convirtiendo. Madre de Dios. Madre de Dios. Vale, vamos a avanzar con estas tropas. Por si hay que reforzar aquí o lo que sea. Vale, ya tenemos el objetivo. No nos ha salido la ilustración. No me acuerdo por qué, pero creo que no podíamos ni siquiera sacarlo. Y puede ser ahí en bastantes provincias de nuestro país. Así que vamos a tener paciencia para pillarlo. ¿Qué tal estamos de capacidad administrativa? Hay que hacer... Va a haber que hacer ayuntamientos, ¿eh? Sí, yo creo que va a haber que hacer ayuntamientos a muerte. No son carísimos, así que tampoco pasa mucho en realidad. Va, el tema aquí sería dar alguna paz separada, ¿no? Rollo... Claro, pero a estos no vamos a poder. O sea, habría que mover más tropas aquí, ¿no? Y no creo que salga muy a cuenta. Pero eso, crear más estados y tal, cuando estamos a punto de superar el límite, pues... Creo que no va a merecer mucho la pena. ¿Tiene algún fuerte más por el norte? No. Hombre, podemos meterle full ocupación, eso está claro. Y petarle aquí la flota. O sea, si le meto full ocupación, no deberían tener mucho warscore, ¿no? Los dos venimos aquí. O sea, que nos peten los mamelucos. Que los otomanos también, ¿no? Pero... Por el momento los mamelucos. Vale. Que hay batalla, perfecto, está controlado. Vale, vamos a mandar a alguien a Sokotra. Sokotra yo la pillaría un poco por estética, chicos. O sea... Y la renombramos a Guacracia o lo que queráis. Pero Sokotra yo la pillaría por pura estética. Eh... Condotieros aquí. A ver si pueden llegar. No me he percatado. Voy a mandarlos a Alejandría. A ver si podemos pillar un fuerte. De modo que les podamos pedir algo en la paz. ¿Pidir? Aunque en realidad nos da un poco igual. Quitarle algo a los mamelucos ahora mismo, ¿no? Pero bueno. Eh... Vale. Nos cuesta 288 la tecnología diplomática. It's free real estate, chavales. ¿Qué nos da esto, por cierto? Mejoras de los galeones, ¿no? Eficiencia comercial, alcance diplomático... Y el astillero mayor. Si queremos hacerlo. Vale. Mmm... Desde mercantilismo, ¿eh? Vale. Con esto va a estar totalmente ocupado. Creo. O sea, estoy bastante seguro de que está bastante ocupado. Vale. Estamos deseando Alejandría. Podríamos pillar todo el norte. Así ya nos tendrían un cariño en Europa que alucinas. Pues... Voy a empezar a hacer ayuntamientos. Aunque en realidad hace que lo inteligente sería mirar cuáles son los que... Las provincias que más nos podrían interesar. Y hacerlos ahí. Pero bueno. Calle Alejandría. Está súper bajo el warscore. En verdad. Ahí va. Que me han liberado todo esto. ¿Puedo dar paz a los mamelucos? Están muy pesados. Y le quitamos esta provincia. Y unas reparaciones así tontorronas. Qué bien. Qué bien entendernos, mi querido mamelucos. Qué bien entendernos. Bohemia es el emperador. Ojalá, el automó no está fuerte para variar, tío. Un clásico. Vale. Pues... No sé. Habría que darle paz a Han. Podemos ir a bloquearle navalmente. Que eso algo nos dará. No. Venga, desembarca, coño. Aquí mismo. Entiendo que una paz blanca no me das. 20 de 22. Yo creo que si le bloqueamos sí que nos da la paz blanca. Más está perjudicado el cabrón. Ahí va. No puedes traer tus tropas por aquí. Qué lástima. 21. 17 de 21. No sé, sube y baja. Ya sabéis cómo va esto. Tengo un coloro muerto del asco, por cierto. Vamos a ponerlo en Costa del Cabo, ya que es como nuestra... Nuestro puerto comercial supremo. Venga, me paz blanca, bro. Si te la sudo. ¿Qué más te da esta garra, tío? Le petamos la flota. Digo, que algo de puntuación nos dará, ¿no? Dame paz, bro. Tío, qué cansino eres. Va, está full bloqueado, tío. Bueno, pues nada. A esperar. Vale, nos falta un punto, tío. Vale, y no tengo nada cerca, ¿no? Estamos en una sobreextensión continua. O sea, es nuestra vida. Mierda. Bateas en curso menos 29. Ok. Yeah. Me da paz de una puta vez, pesado. Yeah. Vale, pero no vamos a haber pedido pasta y tal, pero bueno. No quiero ser demasiado avaricioso, chicos. Es lo que hay. Le voy a pedir shock otra, yo creo, por pura estética. Chicos, o sea, no quiero dejar shock otra sin pedir. Esto puede ser nuestro también, ¿no? Vale. Dicto del absolutismo. Mira, mantenimiento de fortalezas en contacto con rival. Por si... Y lo ponemos luego o lo que sea, ¿no? Ya no tenemos acceso. Se lo estarían dando otra gente. Vale, pues queremos todo esto, obviamente. Nos sale barato, ¿eh? Pedir provincias, qué locura, tío. Una socotra así traviesona. Vasallo del Congo. Nada más con esto, ¿no? Le hemos echado de África. De nuestro continente, quiero decir. Nuestro continente. Es que me hace gracia, tío, como pensar de decir, tío. Es un continente entero nuestro, ¿sabes? Vale, aquí habría que liberar... Eso. Algo. Habría que liberar algo. Vale. Vamos a terminar de conquistar a toda esta gente, ¿no? ¿Qué ha sido esta gente? Vale, vamos a bajarlos. Vamos a conquistar Canembor, Nufulu y todos estos. Puedo hacer más estados. Oh, abajo un montón la capacidad de gobierno. Fíjate. Qué bien. Pues vamos a hacer aquí más estados. Al menos estos que están completos. Eh... Vale. Digo, no puedo poner aquí a alguien que nos dé más, tío. Pues que fijaros. No hay nadie que tenga buena presencia en nuestro país. Fetichista a Canemboros, pero es que a saber, ¿no? La conversión es otra historia. Vale, entonces. Estáis aliados con Fulo. Vale. ¿Y tú? Maldivas y Pasa. Mierda, tío. Encima tenemos una mierda de heredero. Uf, esto es bastante F. Vale, vamos a poner igualmente poder comercial doméstico. Que no estamos hinchando a ganar pasta. Pues vamos a disfrutarlo, ¿no? Contaduría. Chus, calla. ¿Quieres dejar? Vale. Contaduría. Buah. Nos vamos a hinchar a ganar pasta aquí, chavales. Mola, ¿eh? Hacer edificios, tío. Vale, aquí hay que colonizar esto, por cierto. Se me ha olvidado. Vale. Le voy a quitar el de Wakanda. Que tiene poca probabilidad. Vale, podríamos atacar a Fung por varios sitios. Interesante eso. Esperamos a los cores o atacamos a esta gente. A ver, puedo destinar aquí un pequeño ejército. Y aquí a este. Y así nos lo ventilamos de una. Así echamos ya a esta gente de África. Digo, de nuestro pequeño continente. Y ya en la siguiente sesión, pues, atacamos Inglaterra. Y empezamos a entrar ya en el norte de África. Vamos bien de tiempo, yo creo. Yo creo que vamos bien de tiempo, tío. Misión cristiana que no va a suceder. Persia se ha formado. Ahora que buscara alguien en Europa que nos quiera. Los otomanos iban a ser nuestros colegas, pero... Han pasado cosas. Paso que están muy cerca de nuestros territorios, tío. Y eso, personalmente, no sé a vosotros, pero me parece intolerable. España, por aquí, por cierto. Está muy fuerte. Están en guerra con Ormuz. Uf, está bastante fuerte, tío. De hecho, yo creo que nos ganarían. Nos daría alianza a los otomanos. Podríamos darle alianza. Al menos de momento, ¿no? Una alianza temporal, ¿sabéis? Hasta que tengamos toda África. Y rollo irá por España o algo así. Y por lo menos que no nos ataquen. Grecia existe en Chipre, tío. Vale. Yo creo que es un poco lo suyo, tío. Estamos un poco fuckers de administrativo ahora. Por lo que sea, ¿no? No se me ocurre ninguna razón. Pero... Pero eso. Y entrar aquí un poco más tarde. Pero sí, terminar de unificar toda esta región. Creo que está bien. Y va a acabar la era en breve. Ahí va a estar de molestar. Tampoco se me ocurre por qué. Estamos tampoco tan sobreextendidos. O sea, hemos estado en peores, ¿sabéis? En esta campaña hemos estado rollo en momentos de estar al ciento y pico por ciento. De sobreextensión. Ciento trecicos, eso sí. Bueno, haría que aquí se hubiera independizado Kafa. Pero bueno, podemos liberar Etiopía o Kafa, ¿no? Es que también yo creo que estamos en un punto en el que nos empiece a interesar conquistar de golpe a lo bruto. Vale, creo que esto es de nuestra cultura y religión. Sí. Esto lo podemos subir a más cinco. Yeah. Vale, me lastima no poder subir al de administrativo. Habría que encontrar un congoleño fetichista. Pero claro, esto nos está quitando malestar, que está bastante bien. Está bastante interesante, entonces... Que sí. Vale. Joder. Hay que hacer más tropas. Claro, es que a estos en concreto no los quiero atacar directamente. ¿Dónde ha habido la otra revuelta? Aquí, vale. Ya se han muerto. De mercados, ¿qué tal estamos? Bueno, aún se podría hacer alguno más, ¿no? Aquí en Wakanda. Estos por lo menos. Y más contadurías. Quedan bastante pasta. Luego podríamos hacer más fábricas, obviamente, ¿no? Pero si no, que las contadurías dan tanto. Imperialismo sobre Madurai. Vale, aquí acabamos con los rebeldes. A ver si podemos atacar ahora a Fuloya Canenbornu. De una vez. Luego, por supuesto, podríamos ir a por los mamelucos. Baseizar mamelucos. Baseizar Túnez. Es típico que mola, tío. ¿Quería ser nuestro vaso yo diplomáticamente? No, porque tiene bastante desarrollo. Y Marruecos... Vale, esto no sé por qué se siguen revelando a estas alturas de la película. Vamos a hacer unos tratos severos. ¿Qué tal estamos de absolutismo? Estamos al máximo. Hay que hacer más tropas. Estoy bastante... Bastante seguro. Vale, acabamos con estos rebeldes y vamos a atacar. A ver si acaba esta colonia también. Y luego lo que puedo mirar ahora que estamos en paz. Típicos centros comerciales que no tengamos subidos, tío. Que no puedo. Esto no es nuestro estado todavía. A ver, Sokotra sobraba todo, tío. Pero... Pero... Yo qué sé, ¿sabes? Vamos a tener rebeldes todo el tiempo, ¿verdad? Estamos en esa época. ¿Dónde más nos han salido? Aquí. Sáhara central. Lo hacemos estado también. Hacemos estado todo. Y a nivel de cores, pues hay que hacer unos cuantos también. O sea, he independizado aquí Katsi, ¿no? Aquí voy a atacar Kallenborn igualmente. Sí. Vale, pues luego atacaremos a estos. No pasa absolutamente nada. ¿Qué tal estamos de malestar? Seguimos en 3,7. Descontento menos 2. ¿Cuánto nos va a durar el descontento este? Hasta el 1708. Es que no puedo hacer nada contra eso, tío. Es un poco por la cara. Va, y después de esto seguramente estemos un tiempecillo en paz, ¿sabéis? En plan... De shilling. Aquí me va a faltar un ejército, ¿verdad? Sí, hay que hacer más tropas, tío. Eso es una constante. Estos están aquí de chill también. Hay indígenas. ¿Cuánto nos cuesta exterminar a los locales? 48, es que paso. Alfonso Bogo. Mira, no estamos al máximo de estabilidad, vamos a ponernos. ¿Cuántos puntos saco? Claro, es que estamos en la puta mierda. Y este heredero da vergüenza, tío. Un poco de mala suerte por ahí, la verdad. Podríamos subir la legitimidad un poco también, ¿no? Vale, los de fullo van a estar desbocados por nuestro territorio. Yo lo doy por sentado. A no ser que hagamos más tropas. Que también podríamos hacerlo, ¿no? Ha terminado un asedio que ha sido este, ¿vale? Y se nos ha muerto este tío. Vale, vamos a intentar pillar a uno de nuestro rollo, tío. Suni Somali. Fetichista Mosi. Con esto nos la podemos jugar. Fetichista Mukabala. Fetichista Songai. Me la juego con este. No con este, que es rendimiento a la producción. Ole. Ole, chavales. 38 al mes, ¿eh? Qué locura. Fullo Cupo Dalol. Casi pondría el foco en administrativo, tío. Pero me duele. No, ya tenía algún comerciante más. Tenemos bastantes. Es que normalmente como se tienen tantos, tío. No les da para asediar, tío. Al con que les tomemos los asedios deberíamos poderle meter full anex. Por mucho que no se hayan ocupado. Creo. Y si no, pues... Pues no, ¿no? Pero... Si cae este. Ahí está. Pues no crees que le podemos quitar tanto, tío. La Atenos se termina de conquistar en otra guerra. Lo que pasa es que creo que tiene bastantes aliados. El de Fullo. Calenbornui pasa ahí. Bueno, ya veremos, tío. A ver, habrá forma de conquistarlo seguro. Y este, ¿por qué no puedo? Porque tiene cositas ocupadas. Esto es al 100%, bro. No tiene ningún sentido. Que hacer mucho core, eh, tío. Mucho, mucho, mucho core, tío. A lo bueno que los países pequeñitos estos, pues, debean su territorio, ¿sabéis? Y luego son como... Megapaises súper tochos. Vamos a hacer los que podamos. Pero sí. O sea, que hay que hacer cores. O sea, estamos un poco faltos de administrativo ahora. Quizá eso nos permitiría, pues... Pensar mejor lo de Etiopía, ¿no? Meterle ahí una... Un vasallaje... Liberar Etiopía y avasallerla. Lo que pasa es que eso igual serían dos guerras. Entonces, no sé muy bien. ¿Nos han petado aquí algún barco? Estoy seguro, tío. Pero bueno. Ahora habría que ir ya por Miklaf aquí. Miklaf y Fung, ¿no? Esto puede ser también... Carne del siguiente capítulo. Aquí hay que meter algún fuerte. De hecho, vamos a hacerlo tal que ya. Aquí casi que me gusta más, ¿no? En plan corte de rollo. Y aquí también habría que meter algo. Aquí mismo. Los nacionalistas de Kafa, ¿eh? Pesaditos. Pero sí, mucho nacionalista. Tío, a ver si se nos va el malestar este. Se nos va el 7 de junio. Debería bajar bastante las ganas de rebelarse en general. Y luego, por supuesto, hacer con esto. Que esa es otra. Y ya ha terminado esto. Vale, o sea que tengo un colono muerto de las... ¿Cómo vamos a ponerlo en nuestra capital? Vale. Y subir tecnologías. Vamos a ponerlo a más eficiencia comercial. A lo bruto. Y esto nos da producción. El siguiente grupo de ideas es en la 26. O sea, nos quedan dos tecnologías. ¿Y esto qué tal, bo? 6% la ilustración. Ole, ¿no? Está presente en la capital. Mira que hemos hecho... Joder, mira que hemos hecho historias, tío. Pero bueno, tenemos muchísimas provincias. Vale, esto estará un poco más bajo, ¿no? Que acertar alguna cultura estaría bien, ¿no? Somalia un 8%. Quizá estaría bien los somalíes, por ejemplo. Born on... Joder, hay provincias que tienen un montonazo de desarrollo, tío. Qué locura. Pero bueno, ahora sí salían estos dos. Los de Funa y Katsuni. Y nos los comemos también. Ya sé que hay que pensar en vasallos, tío. Luego España y Portugal. Y Inglaterra. Lo bueno es que con Francia no habría que pegarse. Pero Francia es que no os odia mucho, tío. Francia no os odia súper fuerte. Rusia. Hay que verlo, tío. Por intentar hacer estas alianzas. Estas misiones. Por tenerla, yo qué sé, ¿sabes? Hay modificadores buenos aquí que podemos ir sacando. Habría que hacer un aliado más. ¿Quién puede ser mi aliado? Persia. Persia puede ser nuestro aliado. Igual nos meten algún pollo. El tema es ese, ¿no? Que nos metería en algún follón seguro. Borgoña nos comparte el conocimiento. Estoy por aceptarlo, tío. O sea, nos viene bien el dinero, pero... Así sacamos un poco antes la institución. Y quiero decir, estamos bastante empastados. O sea, ¿que vamos a hacer más ejércitos? Sí, pero... Pero ya está. A ver, vamos a lidiar con rebeldes. Se relajen un poquito. Mínimo hace que terminemos de hacer los cores, ¿sabéis? Llenar las revoluciones. Vale, ¿qué objetivos hay que perseguir aquí? Ser emperador ya lo somos. Tenerla en capital ya lo tenemos. 125 de disciplina con los ejércitos. Tener dos orígenes de las instituciones, eso está jodido. Tener un general de tres estrellas. Y tiene un gobierno con parlamento que no creo que lo pillemos. Bueno, al menos tenemos cositas desde el principio de la... De la institución, ¿sabéis? Eso lo veo bien. ¿Qué tal estamos de capacidad de gobierno? Seguimos bien. Podríamos hacer más ayuntamientos si queremos. Eh, no sé. O metemos más fábricas. Tampoco rentan tanto por el tiempo que hace... Que tardan en hacerse respecto a... Las contadurías, ¿no? Es que es eso, tío. Para hacer fábricas hacemos contadurías a día de hoy. Eh... Bueno, ya veremos qué hacemos con el dinero. Escucho sugerencias. No sé si me queda algún... Alguna cosita de estas en hacer. Sokota no es centro comercial. Una si a bote pronto yo diría que no nos queda nada. Bueno, aquí. Este es un 2, un 2. Uno. Esto es Tombuctú, ¿no? No. Kanen. Lo subimos también. Y eso. Esto del norte ya es un poco mejor. Vale, lo dejamos por aquí, chicos. Muchísimas gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.